Estamos de regreso, rápidamente vamos a la moneda. El ministro del Interior subrogante Manuel Monsalva a esta hora responde preguntas de la prensa. ...de una conductora de un móvil de aplicación. Esa denuncia es la que se coloca a disposición de la Fiscalía y es la que permite finalmente llegar al lugar donde detenía la primera detención de una mujer chilena de 60 años y lugar donde se recuperan los 23 computadores que habían sido sustraídos del Ministerio de Desarrollo Social. Quiero reiterar esto, toda la información que disponemos por parte de las policías que los notebooks que fueron recuperados fueron recuperados de manera íntegra y por lo tanto no tuvieron ningún tipo de manipulación. Y posterior a eso la investigación pudo determinar una segunda persona que habría sido parte de este delito, persona que estaba en la cárcel. Estamos hablando por lo tanto de la persona que hizo el contacto telefónico que lo habría hecho desde la cárcel, estaba recluido en la cárcel de Puente Alto. Es una persona de 24 años que sería nieto de la primera persona detenida y que por razones de seguridad fue trasladado a la cárcel de alta seguridad. Esa es la cronología de los hechos hasta ahora. Esto está en manos de la Fiscalía Centro Norte y por lo tanto corresponde fundamentalmente al fiscal quien tiene la mayor cantidad de información y que está a cargo de la investigación poder seguir entregando la información del curso de la investigación. Que yo creo que a las personas que nos ven y que necesitan tener certeza de las instituciones del Estado la forma de entregarles certezas es que el gobierno colabore con la investigación. Y es eso lo que está haciendo el gobierno, colaborando con la investigación. Y ha sido una investigación que afortunadamente ha avanzado con rapidez. Hay dos personas detenidas, están parte de los sustraídos, me refiero a los 23 computadores, recuperados. Y hay una investigación por lo tanto que tiene antecedentes que le va a permitir seguir avanzando para finalmente poder detener a todas las personas involucradas en este delito. Ministro, ¿cómo está? Buen día. Quisiera preguntarle por qué se recuperaron los 23 computadores pero todavía no se sabe nada claro en torno a la caja fuerte. ¿Hay alguna hipótesis por parte del gobierno o con las otras autoridades de Fiscalía o el Ministerio Público que hayan conversado que quizás el objetivo principal era ella y no los 23 computadores debido, por ejemplo, a lo fácil que fue, no lo fácil, pero a lo rápido que fue recuperar estos equipos tecnológicos? Y lo otro, ratificar o no las palabras que usted dijo ayer, ¿cuál era el contenido finalmente que tiene esta caja fuerte? Este taller decía que eran ciertos papeles en torno a contratos vía trato directo y otro tipo de enmiendas y materiales. Pero si nos puede ratificar o quizás dar nuevos antecedentes en torno a este tema. Sí, lo que ha informado el Ministerio de Desarrollo Social es que los documentos presentes en la caja de seguridad que fue sustraída eran fundamentalmente boletas de garantías. También dije ayer que respecto a las boletas de garantías siendo relevantes, la información tampoco se pierde porque las boletas de garantías se adquieren ante alguna institución financiera y por lo tanto esperamos que se recupere la caja fuerte, que se recupere los documentos, pero tampoco es la pérdida de una información que no pueda ser recuperada por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Ministro, perdón. Sí, solamente para preguntar, Ministro, pero no hay quizás alguna hipótesis o en lo personal usted no cree que quizás el objetivo principal haya sido la caja fuerte y no los 23 computadores? Las hipótesis de investigación tiene que elaborarlas el fiscal. Y yo creo, lo dije ayer, lo reitero, y lo reitero en mi calidad de Ministro del Interior subrogante, lo que tenemos que hacer es darle certeza a las personas. No le corresponde al Ministro del Interior empezar a hacer suposiciones de lo que eventualmente pudo ocurrir. Lo que le corresponde al Ministro del Interior del Gobierno es colaborar para que la situación se aclare por quien corresponde. Y en este caso, a quien le corresponde aclarar las causas, los autores del delito, es al Ministerio Público. Yo creo que lo está haciendo muy bien porque ha podido avanzar la investigación de manera bastante rápida. Ministro, buenos días. Quisiera preguntarle al Gobierno, como parte interesada en que esto se resuelva rápidamente y con todos los detalles, al Gobierno le parece verosímil la versión dada por el guardia a través del abogado de la empresa de que él recibió una videollamada de una persona que él aseguró o que no tuvo dudas que era el Ministro Jackson. Esa es una pregunta. Y la otra, si el Gobierno sigue sosteniendo que el móvil o la motivación de este delito, según dijo usted, perpetrado ayer por delincuentes comunes, tenía la intención de dar una señal política, como dijo ayer el Ministro Jackson. Bueno, dos, respecto a su pregunta. Estos delitos tienen una característica principal, que es hacer creer a las víctimas de que efectivamente está hablando con quien se cree o le interesa que la persona tenga la convicción para producir el delito, si no, no se produciría. Por lo tanto, esa aclaración la tiene que hacer el Ministerio Público, pero es evidente que no fue el Ministro. Es evidente que no fue el Ministro. Y por lo tanto, creo que esa certeza es clara. Y por lo tanto, será el Ministerio Público que tendrá que ver bajo qué mecanismo finalmente se engañó o no se engañó al guardia. Es una tarea que le corresponde al Ministerio Público aclarar. Bueno, yo ayer sostuve, y quiero volver a decirlo, que en este caso estamos, y creo que ha sido ratificado a partir del avance de la investigación. Estamos frente a un delito cometido por delincuentes comunes. Y creo que hasta ahora los antecedentes permiten mantener completamente esa afirmación. Ministro, pero, o sea, no comparte lo que sostuvo en principio el Ministro Jackson que dijo que este delito era para mandar una señal política. Lo dijo el Ministro Jackson ayer. El gobierno no lo comparte, aparentemente. Le pregunto. Yo quiero sostener que al gobierno le corresponde, primero, no levantar especulaciones y, en segundo lugar, colaborar para que el Ministerio Público pueda aclarar los hechos y que es el fiscal el que tendrá que entregar las causas y los autores de este delito. Y quiero reiterar los agradecimientos, el trabajo que está haciendo el Ministerio Público y la Policía. Ministro, pero fue el propio gobierno quien habló de una señal política de este robo, también de una persecución política en contra del Ministro Jackson. Eso lo dijo así la vocera de gobierno. Y después, en la tarde, hay un cambio de versión, por así decirlo, donde se habla de un robo común. ¿Se apresuraron en emitir esos primeros juicios? Yo quiero decir que lo que ha cuestionado el gobierno es el uso de la comisión de un delito para denostar a un Ministro de Estado, acusarlo eventualmente de la comisión de delito sin tener ni el menor fundamento, la menor evidencia, y, por lo tanto, eso constituye una actitud total y absolutamente reprochable e irresponsable. Ministro, buenas tardes. Preguntarle, en primer lugar, si finalmente lograron conocer el tipo de información que tenían los computadores que fueron encontrados el día de ayer. Y también, por otro lado, su parecer con respecto a que la UDI ahora haya anunciado que van a pedir vía transparencia, saber el contenido también de esta caja fuerte. Sí, me parece muy bien que las instituciones usen las leyes de la República y, por tanto, tanto la UDI como cualquier ciudadano puede pedir vía transparencia la información y corresponderá a entregársela, es parte de las leyes de la República, justamente para resguardar algo que le interesa a todas las personas, que es la transparencia y la acción pública. Nada de lo que hace el gobierno es secreto, es acción pública, por lo tanto, tienen derecho a pedirla y yo no voy a hacer cuestionamiento respecto a ese punto. Y sobre la información que tenían los computadores que fueron encontrados el día de ayer, ¿ya se sabe, finalmente, qué era lo que tenían? Varios de los computadores, ocho por lo menos pertenecían al gabinete del ministro, otros pertenecían al departamento de auditoría y va a periciarse el contenido, obviamente. Por lo tanto, ya se dijo que la información que disponían esos computadores estaba respaldada, pero hoy día los computadores están en manos del Ministerio Público, los va a poder periciar. Y se sabe perfectamente a qué dependencias del Ministerio de Desarrollo Social correspondían. Ministro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué va a pasar con el contrato con la empresa de seguridad que estaba prestando los servicios en el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Se han encontrado alguna inconsistencia en el relato? ¿Hay, al parecer, problemas en los protocolos? ¿Qué va a pasar con esa empresa? Sí, primero decir que se instruyó un sumario, como corresponde, más allá de la arista penal hay una arista administrativa, porque evidentemente se vulneraron protocolos y también protocolos que están contenidos en el contrato de la empresa. Hay un sumario administrativo y, de acuerdo a las conclusiones de ese sumario, habrá que hacer valer la responsabilidad administrativa. Esa es una tarea propia interna del Ministerio de Desarrollo Social. Ministro, buenas tardes. ¿Tiene más detalles sobre esos 11 computadores que encontraron también en la basura ayer durante la investigación? ¿Detalles de qué naturaleza? O sea, ¿saben a qué departamento pertenecían o si tienen más detalles de eso? Sí, quiero volver a insistir, la mayoría de los computadores dependían del gabinete del ministro, del departamento de auditoría, de la subsecretaría de evaluación social. Esas son las principales dependencias de donde provenían los computadores, tanto sustraídos como los que fueron encontrados al interior de las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social.